... En esta bicentenaria Casa Amarilla, sede de la Cancillería del País Hermano y Amigo, agradeciendo la gentileza del dueño de casa, queremos pedirle a Su Excelencia, el doctor San Mariano Velasco, una impresión sobre los resultados de este primer contacto con nuestro Canciller. Estamos muy satisfechos con la visita del Canciller de la Argentina. La esperábamos. Es una idea muy clara que tiene el gobierno del presidente Herrera Campins de estrechar los lazos de amistad con la Argentina. En este camino hemos conversado ampliamente sobre esas posibilidades y ambos países tienen una excelente disposición para que actuemos en el futuro en ese sentido. Doctor Camilión, esta es la primera salida suya como Canciller al exterior y precisamente a un país con el que los lunes nos unen lazos tan particulares. Una reflexión suya con respecto a esta experiencia. Estas conversaciones han sido particularmente provechosas. Usted ha señalado muy bien el dato de que la primera salida al exterior del Ministro de Relaciones Exteriores argentino en este momento del proceso que vive el país haya sido a Venezuela, no es realmente una decisión casual. Hemos tenido la suerte de recibir la invitación del señor Canciller Sanplano Velasco y poder estar presentes en consecuencia para un intercambio de ideas con un país particularmente importante en América Latina, en el mundo y en la relación específica con la República Argentina. Doctor Camilión, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.